Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi linda gente. En cualquier parte de la tierra donde usted se encuentre, un cordial saludo desde acá de la Norcería Méndez. Hoy en la cocina de Mercedes nos vinimos a hacer un video, miren, a la Norcería Méndez, es un nuevo emprendedor, esperamos que lo puedan apoyar. Mire, él tiene muchas plantas, ahorita se las voy a ir mostrando. Entonces, mire, aquí como ustedes pueden ver, acá está el número del teléfono donde ustedes pueden llamar. Y miren, por acá, la carretera esta se llama T-Roll. Entonces, por acá, miren, es donde está la Norcería. Norcería Méndez, necesitamos apoyar a este nuevo emprendedor, mi linda gente. Mire, está en el estado de Washington, en Gremio, Washington. Ustedes pueden venir y aquí, miren, poco a poco les voy a ir mostrando cómo es la entrada de la norcería. Esta es una norcería nueva que apenas se acaba de abrir, es un nuevo emprendedor, como les comentaba. Entonces, mi linda gente, ustedes pueden llamar, pueden venir a visitar la norcería para comprarle sus plantas. Para empezar, él es una persona mayor, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Cuando nos hacemos mayores, queremos tener algo en que ocuparnos. Y pues es algo también para tener algo de que vivir. Entonces, esperamos, mi linda gente, el apoyo de la comunidad. Vamos, mi linda gente, hay que apoyar la norcería Méndez. Bueno, miren, aquí les muestro este hermoso y precioso arbolito. Miren, aquí tiene el precio, cuesta $95 dólares. Este árbol es un árbol muy hermoso. Como ustedes pueden notar, miren, ahí tiene la flor. Miren, aquí hay arbolitos hermosos de $45 dólares. Las petunias, este, están a $3 dólares. Y el vasito trae cuatro plantitas. Miren, aquí están las flores hermosas. Así es que ya saben, mi linda gente, vengan a apoyar aquí a la norcería Méndez. Miren, aquí hay arbolitos de todos colores, de todos precios. Aquí, pues, si usted viene, pues, aquí el señor Don Rogelio, muy respetado en su norcería Méndez. Él les puede dar hasta especiales. Si ustedes vienen, ¿verdad? Ustedes pueden preguntarle. Pueden venir a ver, miren sus plantitas. Como les comenté, él es un nuevo emprendedor. Miren, aquí hay muchas plantas bien bonitas, arbolitos, para que las casas, ¿verdad?, se miren bonitas. Es como todos decimos, ¿verdad?, cuando hay flores en una casa, pues, nos encanta, ¿verdad?, porque se miran bien bonitas, te hacen la alegría de la casa, pues, son las flores. Miren, afueras, más ahorita que ya viene el verano, pues, bueno, las flores también se van a ir luciendo por ahí, miren. Miren cuántos arbolitos, cuántas plantitas hay. Muy bonitas y todas tienen diferentes precios. Así es que, pues, mi linda gente, los esperamos que vengan a apoyar a la norcería Méndez con el señor Don Rogelio. Miren, les quería comentar, miren, esta clase de arbolitos, como pueden ver, son bien dóciles para poderlos hacer uno con una figura, como a uno le gusta hacerle un corazón, o si le gustaría hacerle, pues, nomás ahí alguna ruedita. Miren, otro que se hace así como para bajito, como si fuera un tipo camello. Y miren este arbolito qué bonito también, que se puede hacer tipo corazón. Bueno, mi linda gente, aquí ha hecho muchas plantas. También invitamos a los caballeros que vengan a comprarle una planta a la señora, a la mamá, a la esposa, a la hermana, pues, ¿verdad? A la familia. Y, pues, ahí usted, ¿verdad? Pues, también está apoyando, este, pues, a la norcería Méndez. Miren, aquí hay plantitas de muchas, muchas. Esperamos, mi linda gente, este fin de semana verlos por acá. Miren cuántos arbolitos. ¿Qué les parece? ¿A poco no se le antoja tener un arbolito de estos? Y por acá están las fresas, miren. Ahorita les vamos a mostrar las fresas por aquí. Miren, aquí está la plantita lavanda. Para que tenga aroma cuando entra para su casa, miren. Miren, miren las fresas. Aquí ya las plantitas de fresa ya están dando sus fresas, mi linda gente. Para que hagan sus licuados, para que le den a sus niños, miren. Ricas y sabrosas, miren. Qué deliciosa. Bueno, mi linda gente, miren, aquí le presento al señor Don Rogelio. Él es el de la norcería. Mire cómo él cuida sus plantas, cómo les pone agua. Con mucho cuidado, ¿verdad? Porque las plantitas se necesitan tratar con mucho cariño y apreciarlas, ¿verdad? Para que no sean lastimadas con el agua. Se les riega con mucho cuidado, con mucho cariño, ¿verdad? Entonces, miren, aquí les presento al señor Don Rogelio. Él es el que los va a estar esperando acá en su norcería. Bueno, miren, aquí les voy a mostrar las otras canastitas de flores que hay por acá, miren. Los arbolitos, miren qué bonito está todo por acá. Las plantitas, como él las cuida bien, las baña. Entonces, todo eso, ¿verdad? Pues está bien cuidadito, mi linda gente. Miren, qué hermosos árboles. Para ponerlos en una entrada de la casa, miren. Tener un caminito, así como lo ven acá. Hacer un caminito, una entrada ahí. Y, pues, miren, todo bien bonito. Y como decimos en la cocina de Mercedes, ¿a poco no se le antoja tener un arbolito de estos? Miren, ahorita los voy a llevar donde están unos pinos. Estos pinos, pues, usted los puede poner para ponerlo como para cerca, para lo que a usted le guste. Miren, me estaba él informando que si viene alguien y quiere comprarle pinos, si le compra 100 pinos, él le va a regalar 10. ¿Verdad? Entonces, y si usted compra 50, entonces le va a regalar 5. Pero, ¿qué les parece, mi linda gente? Miren, estos pinos están bien bonitos para ponerlos de cerca y te cubre del viento. Y están bien cuidaditos, miren, bien verdecitos. Nada de estar, este, lastimados, golpeados, como pueden notar. Miren, todo está bien bonito. Todo hermoso. Así es que, mi linda gente, los esperamos que vengan a la norcería Méndez y puedan apreciar, miren, todo su jardín que él tiene. Y luego quería comentarles, miren, este, pues, como él está empezando, ¿verdad? Este, el canal en la cocina de Mercedes Blog le va a estar dando seguimiento a esta norcería. Para el próximo año, los planes son, este, vender plantas de verdura, ¿verdad? Vender verdura. Este, vamos, se va a plantar acos, cebollas, zanahorias, repollo, todas esas cosas. Mire, este, se ve próximamente, ¿verdad? Esperemos que se ve todo. Como les comenté al principio, este, es un nuevo emprendedor. Entonces, ¿verdad? Él, pues, necesita, este, pues, un apoyo, necesita saber de muchas cosas. Entonces, poquito a poco, esta norcería va a ir creciendo. Pero en los planes que hay, es que se va a meter también planta de verdura, ¿verdad? Entonces, mi linda gente, así es que cuando usted, si no puede venir este año, puede venir el otro año, usted va a ver todo más diferente. Gente, ahorita nomás, lo que se tiene son los árboles. Entonces, miren, aquí le vamos a dar final a este bonito video de la Norcería Méndez. Nos van a estar esperando acá, mi linda gente. Aquí va a estar el señor Don Rogelio. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.